Hablaremos un poco de la conquista y de las armas que tenían los conquistadores y las armas que tenían los indios. Algunos historiadores dicen que la conquista no fue muy cara, muy onerosa para la corona, ya que los gastos de las expediciones solían recaer sobre inversores privados que solicitaban un permiso real. Saben ustedes, el rey iba calzado un quinto, ponele, de los saqueos de las expediciones o de los descubrimientos, lo que sea. Y te daban un permiso real, así que no es que la corona española hacía grandes inversiones para... No, eran casi todos tipos que hacían emprendimientos privados y entonces el número de los combatientes, de los participantes en esas expediciones era muy escaso. La conquista siempre era una historia de pocos españoles metidos entre multitud de indios. La expedición de Cortés, por ejemplo, apenas se pasaba de los 400 hombres. Pizarro se adentró en Cajamarca con sólo 170 hombres y Valdivia en Chile con 150. Pero en cuestiones de armamento, aquí estaba la diferencia, se enfrentaban el Neolítico con el Renacimiento. Entonces las desproporciones tecnológicas eran gigantescas. Pero los pueblos americanos tenían también su poder. Prácticamente todos estos pueblos usaban la flecha. Algunos las hacían de hueso, otros de madera o de sílex. Y a veces, para atemorizar, les ponían cáscaras de nueces agujereadas, lo que hacía a la flecha silbar en el aire. Buenas tardes. Necesito una flecha que chifle en el aire. ¿Y por qué le daba miedo que la flecha chiflara en el aire? Ya que estamos ahí y nos están moliendo a flechazos, ¿qué más da que chifle o no chifle? Hay tiempo de pensar, inclusive. Incluso cuando usted la oye chiflar se puede agachar. Si usted tiene desarrollado ese movimiento reflejo que ante un silbido se agacha. Como hay tantos que yo conozco. Muy bien. La sumbadora. Cuenta el inca Garcilaso que algunos indios eran capaces de lanzar 20 flechas en un minuto, con una fuerza tal que podían atravesar la pierna de un jinete e incluso todo el cuerpo de un caballo. Dicen que también era muy raro que fallaran un blanco desde 150 metros. Los españoles se horrorizaban con la violencia con que estos hombres despedían las flechas. El cronista Hernando de Soto escribió una vez que un flechazo le dio en el pecho a un caballo y que la flecha le salió por la parte posterior de una pata trasera. Bueno. No sé si mentía de Soto pero creo que a él se lo comieron de un flechazo también. Me parece que sí. Le dieron un flechazo y no lo mataron enseguida. Creo que estuvo enfermo y después se murió. Pero no me acuerdo. Hernando de Soto desde luego que andaba por ahí por el Golfo de México buscando la fuente de la juventud. Y en el Golfo de México hay muchos pequeños ríos que desembocan. Y le habían dicho que la fuente estaba en una de esas corrientes. Justo ahí había un río cada 10 kilómetros. Y este recorrió el Golfo de México bañándose en todos los riachuelos de porquería que encontraba por ahí hasta que lo mataron de un flechazo. Cuenta Garcilaso que los indios se entrenaban desde que podían mantenerse en pie y afinaban su puntería tirándole a ratones o moscas. Las moscas eran grandes. Sí. También cuentan que los conquistadores apresaban indios y los hacían disparar sobre unos cestos que vestían con las mejores armaduras que tenían para preparar armaduras capaces de resistir la violencia a los flechazos. Sin embargo, cuando conseguían una armadura impenetrable, resultaba de peso gigantesco, de peso enorme, que les impedía moverse. Eso mismo pasaba con los europeos en las cruzadas. Acostumbrados a vestir armadura, viajaban a Tierra Santa con un pedazo de armadura, con el selmo, la cota de mallas, qué sé yo. Pero eran tan pesadas que los caballos del Medio Oriente, que son caballos livianitos, quito el caballo árabe, no podían aguantar el peso de la armadura. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? Hubiera livianado la armadura. ¿Qué hacían los árabes? Andaban sin armadura. Claro. Y eran más ágiles y confiaban más en la velocidad del desplazamiento que en el carácter impenetrable de su atavío. Pero no, los cruzados resolvieron llevar entonces los caballos ellos mismos allá. En vez de procurarse caballos en Tierra Santa, o en el Medio Oriente, nos llevaban los caballos desde acá. Bueno, ¿qué empezó a pasar? Los barcos, los barcos, estaban ocupados más por caballos que por personas. Y cada vez era más caro trasladarse allí. Se multiplicaban por tres el costo de flete porque había que llevar también los caballos. Bien, pero eso es otra historia. Desde luego, insisto, los musulmanes andaban ligeros de ropa y ganaban muchísima ventaja con eso. Bueno, los indios envenenaban las flechas también, ¿eh? Para contrarrestar los venenos, los conquistadores apelaban a la crueldad. Parece que algunos indios tenían el antídoto, pero se negaban a revelarlo. Vivo como es uno cuando tiene el antídoto. Y entonces le clavaban, los españoles le clavaban sus propias fechas envenenadas cuando cazaban a algún prisionero, y después lo soltaban. Y lo seguían para ver si encontraban el antídoto. Pero parece que no... no. Los indios tenían, por costumbre, también hacer como unas nubes de humo, producto de la quema de madera verde, que ocasionaba una terrible picazón en los ojos, estornudos, etc. Bueno, no era un arma temible, pero era molesta. Entre los españoles, además de mosquetes, arcabuses, corazas y algunos cañones, tenían a los perros como arma. Bartolomé de las Casas decía... Aquí, esta libreta de don... de fray Bartolomé de las Casas. Es un manuscrito. Con un perro que un español consiga llevarse, va tan seguro como si fuesen con él 50 cristianos. Exageraba. Eran todos un poco exagerados. Pero los perros fueron usados por los españoles en toda América Central. En América del Sur, Pizarro llevó a su desdichada expedición en la Amazonia, nada menos que unos 900 perros. Era mucho. No le fue muy bien y debieron comerse a la mitad. También llevó perros en su expedición al Dorado. Con el tiempo, los indios aprendieron a domesticar a los perros. Los perros no eran animales domésticos entre los indios. Y no ladraban. Y no ladraban. Por lo cual se conjetura que el ladrido es propio del perro que está entre humanos. Bien. No importa. Los indios aprendieron a domesticar a los perros. Y también hicieron temer a los españoles que pudieran emplear perros en su contra. Por ese motivo, Quesada propuso al rey que diera una orden que prohibiera a los indios tener perros, con excepción del cacique, que podía tener hasta dos perros, pero debían ser o dos hembras o dos machos, para evitar la reproducción. Algunos perros se hicieron famosos, como el de Balboa, Balboa el descubridor del Océano Pacífico, no Rocky Balboa. Se llamaba Leóncico, el perro este, y recibía un sueldo como si fuera un soldado. Dicen que los indios le tenían miedo atroz al perro leoncico. Muchas veces trataron de matarlo. Una vez lo hirieron, pero se salvó y más tarde murió envenenado. También el perro de Hernando de Soto era, llamaba Bruto, y acompañó a de Soto a la Florida, y parece que en una ocasión retuvo un perro, Amor Discones, a cuatro indios que querían escaparse. Que es una virtud no usual en un perro. En general el perro se utiliza para que no pases, pero no para que te vayas. Claro. La eficacia del perro es centrífuga, y no centrípeta. ¿Cómo hace un perro para retener a cuatro que quieren escaparse? Mucho más fácil le resulta rechazar a cuatro que quieren entrar. Claro. Pero en este caso... Los expedicionarios también usaban a los perros para combatir a las alimañas de ríos y pantanos. Por ejemplo, los caimanes. Parece que los caimanes son muy aficionados a los perros, y que en aquellos tiempos dejaban cualquier otra presa si tenían la posibilidad de morfarse un rope. Balboa y sus expedicionarios notaron que los perros que iban con ellos se ponían a ladrar en un punto en la orilla del río. Bueno, los caimanes, atraídos por los perros, se apelotonaban allí, y los hombres cruzaban por el otro lado, aprovechaban. Los soldados de Balboa, cuando ya no quedaban perros, se ponían a ladrar como tales en un punto de la orilla. Hubiera querido ver eso. Sí, es cosa digna de verse. Eso para distraer a los caimanes, ¿no? El cronista Ocaña escribió acerca de lo malas que eran esas imitaciones. Dice, más que ladridos, parecían rebusnos. Parece que el mismo Ocaña vio, o dice haber visto, a uno al que le falló el ladrido, y cuando cruzaba un caimán se lo morfó. Dice Ocaña, frente mismo a mis narices. Esta es la historia de las armas de los indios y de los perros utilizados. Esas son armas no convencionales realmente, ¿no? El perro usado así. El perro este de Balboa, León Sico, fue envenenado después de la muerte de Balboa, en realidad. Porque cuando la enemistad entre Dávila, Piedrarias Dávila era, y Balboa... Un día hablábamos de esto. Piedrarias Dávila era un tipo que vino de España e iba a todas partes con un ataúd. Que era el propio. Porque parece que en una ocasión lo habían dado por muerto. No sé, que le agarró una catalepsia, esas cosas, ¿no? Y lo enterraron a Piedrarias. No, mejor dicho, no lo enterraron, lo velaron. Y en medio del velorio... ¿Quién te parece que se despierta? Piedrarias. Dice, buenas noches, qué sé yo. Esto es un malentendido, no sé qué. Y en agradecimiento, por superstición, qué sé yo, a todas partes donde iba, llevaba el ataúd. Y cuando viajó a América vino en barco con su ataúd. Era malo, era malísimo Piedrarias. Y persiguió mucho a Balboa y cuando colgaron a Balboa, el perro leoncico estaba debajo del patíbulo llorando toda la noche mientras su dueño ya estaba muerto. No digo que pendulaba porque supongo que una vez ahorcado lo habrán descolgado el tipo, ¿no? Así que... Carlyle decía de un gato, leo a Carlyle, es tan aventurado decir que este gato es uno distinto del gato que estaba a los pies de algún faraón hace tres mil años, como decir que era el mismo. Pensaba Carlyle que después de todo un gato no tenía suficientes características diferenciales como para que todos los gatos fueran distintos. O el mismo, dice eso. A lo mejor todos los perros son el mismo perro, pero a lo mejor no. Particularmente por lo que de personal le ponen sus dueños al perro, ¿no? Había un perro en un radiocine, decimos nosotros, que no sabía cómo se llamaba. Y acudía a cualquier grito. Por ejemplo, usted gritaba, ¡Socorro! Y el perro venía, ¡Ja, ja, ja! Porque no sabía cómo se llamaba. Claro. Y teatralmente era muy eficaz. Porque cada vez que había una invocación, ¡Oh, dioses del Olimpo! El perro... ¡Ja, ja, ja, ja! No estaba mal. Yo no conozco a ese perro, le digo que lo conozco. Esos perros... Señores, hemos ido a la discoteca y el tipo, después de hacerse contar la historia varias veces, le interesó lo menos interesante, que eran las columnas de humo, esas que provocaban estornudos y callón de ojos, que imagino que un soldado español acostumbrado a que lo atravesaran con flechas... Eso era... No, no le haría mayor daño. Pero, sin embargo, me dio el disco Nubes de Humo, que es una bella canción de Romero y Joves, que canta Hugo del Carril.